Bien, este es un tutorial para tesistas que están abordando temas demográficos dentro de su trabajo de graduación. Bien, concretamente vamos a entrar a analizar como ejemplo los efectos de la migración que un país como Ecuador pudo haber tenido en un momento determinado. Vamos a analizar básicamente el momento 2014-2020. Está entrando una tesista en este momento. Hola Pilar, ¿cómo estás? Esto lo estoy grabando para que independientemente lo puedan estar viendo y lo puedan estar analizando ustedes también. ¿Dónde encontramos estos videos? Ahora te lo voy a decir. Este video también lo voy a subir. ¿Ok? Por ahorita empecemos a verlo. La idea es que aprendamos a analizar los movimientos migratorios a partir de los cambios en las pirámides poblacionales. En las edades más jóvenes los efectos son más claros que en las edades mayores porque la probabilidad de muerte ha sido menor también. Entonces el que una población disminuye o aumenta va a estar más relacionada con movimientos migratorios que con muerte. Aunque en algunos casos, por ejemplo de Venezuela, la muerte infantil ha aumentado drásticamente en los últimos cinco años. Ha pasado de 14, 7 niños muertos por cada mil nacidos vivos a más de 25 niños muertos por cada mil nacidos vivos. Y eso también ha tenido una repercusión muy fuerte en la base de la pirámide. Pero esos son elementos que diríamos de alta crisis. Vamos a ver, no a la población venezolana, sino a la población ecuatoriana, cómo se ha visto afectada debido a la migración, a las corrientes migratorias, tanto positivas como negativas, desde el 2014 hasta el 2020. ¿Por qué cogemos 2014? No olvidemos que en 2014 el país tiene durante los primeros tres trimestres una condición de auge. Aún no tiene condiciones de crisis el Ecuador en esa primera etapa. Y en ese sentido, en el último trimestre los precios del petróleo caen, el PIB cae, es el primer momento de crisis cuando el PIB es negativo. Y de ahí en adelante la crisis subsiste hasta 2020. En 2021, más allá de que la información de 2021 todavía hay que corregirla, la fuente tiene que corregirla, porque es muy pronto, porque lo estamos viviendo. Pero también en 2020 el fenómeno de la pandemia también genera otro tipo de condiciones que van a alterar los flujos migratorios. En el caso, por ejemplo, ecuatoriano, esperamos de que la migración hacia afuera de ecuatorianos disminuya. Disminuya porque la movilidad se dificulta, pero no hacia adentro, porque la crisis económica, especialmente en Venezuela, es de tal magnitud que las corrientes migratorias se siguen moviendo a pesar de la pandemia. Entonces, vamos a tomar estos dos años a referencia y vamos a comparar. Lo primero que vamos a hacer y lo que hemos hecho es copiar la población. Aquí son hombres. Dos mil catorce. Aquí vamos a poner mujeres. Veinte catorce. Y esto ya los habíamos copiado de arriba. Estas son las mujeres. Dos mil catorce. Pero mujeres dos mil catorce. Los vamos a poner un poquito. Vamos a ponerlo acá. En este lado. Perdón. Aquí. ¿Qué hice? Bueno, no. Perdón. Mujeres lo vamos a poner con signo negativo. Entonces, no lo vamos a mover, sino que lo vamos a simplemente calcular. Aquí ponemos menos uno. Para pasarlo con signo negativo. Aquí vamos a poner este menos uno. Que lo vamos a paralizar. Vamos a multiplicar. Entonces. De aquí en adelante. Vamos a multiplicar. Buenos días, Eko. Hola, hijo. Buen día. ¿Cómo estás? Este valor. Lo vamos a multiplicar. Por este de aquí. Y tenemos entonces el mismo número, pero en negativo. ¿Qué pasó? Tiene que abrir más la pestaña. No, pero no solamente es un problema de abrir la pestaña. Esto no me está saliendo. A ver. Aquí no me copió. No paralizó esto. Este es el problema. El menos uno tiene que quedar constante. Ahora sí quedó. Bien. Yo con esto, pues puedo sacar ya la primera pirámide si quiero. Pero el objetivo no es sacar una pirámide común. Estos valores, que son los referentes. Vamos a pegarlos acá. Ok. Vamos ahora a copiar hombres. 2020. Vamos a copiar hombres 2020. De acá arriba. Estos son los sexos. ¿Ves? Hasta aquí. Copiamos. Acá. Y mujeres 2020. 2020. No los vamos a poner como una copia, sino como un producto. Cambiándole el signo. Esto. Y le tenemos que, ya me doy cuenta, cambiarle aquí esto de acá. Esto. Multiplicado. Por. Los valores que tenemos en población femenina. Para el año 2020. Ahí tenemos el primer valor. Y aquí viene lo demás. Vamos a darle forma a esto, quitándole ese cero. Que tenemos ahí. Que nos fastidia. Le vamos a poner cero. Y separa. De. Ok. Yo aquí ya puedo hacer mi primera pirámide. Los cojo todos. Ah, un momentito. Que acá en este le voy a cambiar el nombre. Hacerlo un poco más corto. Para que no lleve tanto espacio. Y podemos construir aquí ya la pirámide. Y ahí la tenemos. ¿Cómo puedo yo ver esto mejor? Porque lo veo así como que complicado, ¿no? Si ven, hombres 2020 es esta de acá. Hombres 2014 es este azul. Podemos tomar. Hombres 2000. 2020. Puede ser 2020 o 2014. Bueno, ahí está 2020. Y vamos a buscar otra manera de verlo. Yo puedo tener. ¿Puede ser 2014? ¿Puede ser 2014? Pero no quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. No lo quiero así. A ver, que ayer lo logré. Ese podría ser. Lo que pasa es que la pirámide la invertí. ¿Ok? Ahí la pirámide está invertida. Está. En vez de leerla de arriba a abajo. Tengo que leerla de izquierda a derecha. Pero es lo mismo. Tengo aquí quienes he cambiado. El verde son hombres 2020. Hombres y mujeres 2020. Y mujeres 2020. Y mujeres 2020. Hombres y mujeres 2020. Podría haberlo hecho distinto. Puedo poner todo. Puedo poner todo línea. Puedo poner todo línea. Buenos días. Puedo ponerlo todo. No, 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 no. Esa no. Esa no porque se me armó un relajo. Este de aquí. La puedo ver así. Ok. Las dos líneas. O puedo marcar el 2020 como barra y barra. No, 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 no. Esto no me sirve así. Este no me sirve así. Este es el que me sirve. Pero no puedo tenerlo como eje contrario. Bueno, esa es una posibilidad. Vamos a ver cómo se ve. Y si tenemos que cambiarle colores o algo. Déjenme achicar esto. Para tener un poco más de espacio. Y poderlo ver acá. Entonces, aquí tengo un mismo gráfico. Que no voy a poner colores de hombres y mujeres. Voy a poner los colores por años. Para que sea un poco más claro. Entonces. Las mujeres. Aquí están en rojo. Ok. Vamos a. Ponerle un rojo más intenso. Ok. Pero también a los hombres. Dos mil catorce. Que es azul. Le vamos a poner un color más intenso. Vamos a ponerle también rojo. O un rojo menos intenso. O un rojo menos intenso. Ahora ya podemos ver dos mil catorce y dos mil veinte. Dos mil catorce. Es el rojo menos intenso. Dos mil veinte. Es el azul. Podríamos. Aquí. Quizá marcar una línea. Vamos a construir una línea. Vamos a construir una línea. Perdón. Esperen un segundito. Vamos a cortar eso. Y vamos a poner una línea. Vamos a construir la línea. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. ¿Por el primer? Vamos a construir una línea. ¿Por qué? De nuevo. Vamos a construir una línea. La línea. Perdón. Podrías. 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 Vamos a terminar la línea de SAI. Y la misma línea roja la vamos a poner, la misma línea azul o negra la vamos a poner en el otro lado. El rojo. Gracias. 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 Efectivamente, entre los 50 y los 20 años de edad hay un enorme crecimiento de la población, pero también crece la población de adultos mayores, y especialmente en mujeres. Lo que nos dice es que el migrante que ha llegado no es la persona que viene solamente a trabajar, porque también vienen personas adultas. Miren aquí el salto que hay de 65 a 70 años. Miren este brinco. Miren este. De 50 a 55. Si ven aquí hay un efecto migratorio muy grande. Miren de 70 a de 75 a 79. Miren cómo ha crecido la población. Ese no es el proceso de envejecimiento común. Ese es el efecto de migración. Solo que la migración ya no solamente ha sido de gente en edad de trabajar. Miren las mujeres. No solamente han venido mujeres en edad de procrear. También mujeres que ya pasaron su momento de procreación. Entonces, ese cambio tan drástico en la población no es el cambio de la migración común que se produce por goteo, la gente buscando un mejor futuro. Aquí es una migración en estampida. Es gente que viene huyendo de algo, que viene asustada de algo. Porque no solamente han migrado los jóvenes. De Cuba, por ejemplo, los que migran son los jóvenes. Los viejos también migraron al principio. Hoy ya los viejos casi no migran igual que antes. Tienen un mayor apego a la tierra. Bueno, al fin y al cabo, me cuido. Ya estoy viejo. Ya estoy viejo. No trabajo y tengo lo que necesito. Pero de Venezuela, por lo que veo, quienes están migrando también son los viejos. Lo cual significa un problema para el Ecuador. No solamente una oportunidad, porque el otro es un problema, pero también es una oportunidad. Tengo una renovación de la población. Tengo población joven nueva, sangre nueva, que con inversión se puede buscar trabajo. Veamos los diferenciales. Entonces, diferencial, mujeres, diferencial, hombres. Entonces, ¿cómo sacamos el diferencial? Pues las mujeres del 2020. Más. El diferencial me va a dar en el lado negativo. ¿Ok? Y veamos el diferencial en hombres. Hombres 2020 menos... Aquí hay un error. Aquí vamos a ponerle más. Entonces, vamos a ponerle más. Vamos a ponerle más. Gente, vamos a ponerle más. Ahora vamos a ponerle más. Tengo Writing 방법. Es para que el diferencial me dé un solo signo Mujeres Va a ser el signo negativo Estamos hablando de BQ BQ va a ser positivo Este va a ser negativo Ok Perfecto Perfecto Déjenme ponerle las Cogerlo desde aquí Diferencia de hombres, diferencia de mujeres Ahora sí No pues Aquí qué es lo que tengo Cómo ha crecido la población Es decir, es restado la población del uno y del otro Cuando resten tengan mucho cuidado Porque aquí hemos puesto la población femenina con signo negativo Entonces la resta se hace sumando, no se hace restando Hay que acordarse un poquitito de lo que aprendimos de álgebra elemental Ok La ley de los signos Vamos a poner acá Vamos a completar esto Con esto A ver qué fue lo que yo hice aquí Y ahora sí, listo Miren Miren ¿Dónde la población creció menos? Entre 10 y 14 años Aquí el crecimiento es mínimo ¿Dónde la población creció más? De 20 A 70 años Entre los 20 y los 70 años ¿Qué parte de la población creció más? Aquí son mujeres 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 Ligeramente Y de aquí en adelante Son hombres Vamos a destacar eso ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo podemos destacar Vamos a formatear esto Ok Este es un grupo etario Vemos este otro grupo Y este vamos a ponerle Que sello rojo Se me ocurre Se ve un poco cholo Ustedes búsquenle Los colores Yo tengo unos gustos horribles Y este de aquí Es el tercer grupo Mayores Mayores De 70 años A estos pongámosles verde Se me ocurre ponerle verde Ya ahí ustedes tienen El retrato de la migración Que Ecuador ha recibido Desde el año 2014 Hasta el año 2020 ¿Quiénes son los que más han emigrado? Esencialmente mujeres No, perdón Las mujeres Están entre mujeres y hombres Las mujeres Fueron mayoría hasta acá ¿Sí ven? Las mujeres son mayoría Hasta aquí Y esto le vamos a poner Un color Un poco más pálido Ahí está Entre los 20 Y los 50 años Prevalece la migración femenina De los 50 años En adelante Prevalece La migración Masculina Es al revés Masculina Si tienes toda la razón Es al revés Los hombres aquí Están de rojo Y las mujeres Están de azul Eso solo se me ocurre A mí Generalmente A los niños Los visten de azulito Yo aquí A los niños Los vestí de rosado Y a las mujeres Las puse de azul ¿Ok? Ustedes pongan los colores Como ustedes quieran Ok Todo esto es improvisado Ok Aquí lo importante Es que ustedes vean Cómo A través de Instrumentos gráficos Es posible Detectar Los movimientos Las consecuencias En este caso Que está generando En Venezuela Las políticas Venezolanas En la población Ecuatoriana ¿Ok? Pero hay algo Que No solamente Lo vemos No solamente Tenemos que verlo Como algo malo Lo podemos ver También como algo bueno En términos De que es una oportunidad La población En edad De trabajar Vamos a cambiarle Un poquitito Este color Vamos a ponerle Amarillo Aumenta Aumenta Si pero Este Para diferenciarlo Ahora si quedan Las tres barras Diferentes O los Tres conjuntos Y un subconjunto Del segundo Conjunto Entonces Si tuviéramos Una visión De aprovechar La oportunidad Nos está llegando Mano de obra ¿Qué calificación Tienen estas personas? ¿Alguien? ¿Hay alguna estadística De qué calificación Tienen los que han llegado? Yo por ejemplo Lo he hecho Con la Especialmente Con venezolanas Mujeres Que me he encontrado Me he encontrado Abogadas Me he encontrado Ingenieras En sistemas Me he encontrado Administradoras De empresas Todos ellos Trabajando De meseras En una cafetería Están trabajando Están haciendo Un trabajo Que no es Para el que Se prepararon Pero Es mano de obra Es oportunidad Y entonces ¿Qué inversión Necesito Para poner A producir Esa gente Que no va a producir Para Venezuela Y la va a producir Para Ecuador ¿Qué oportunidad Tiene? ¿Me explico? Pero Lo vemos Solo como un problema Y es un problema En tanto y en cuanto El Ecuador No está creciendo En oportunidades De empleo Entonces Vienen a saturar El desempleo Que ya existe O el empleo Informal Que ya tenemos ¿Por qué? Porque no lo vemos Como oportunidad Y esto de aquí Si es el problema Serio Porque personas Que tendrían Cuya salud Y cuyo mantenimiento Debería estar a cargo De Venezuela Porque son personas Porque son personas De la tercera edad Que trabajaron Toda su vida Allá Que allá Aportaron Al seguro social Que allá Debieron estar Jubiladas Resulta que los tenemos Aquí de migrantes Demandando servicios De salud Demandando servicios Sociales Demandando todo Lo demás Es un país Que tiene Limitaciones Muy grandes De recursos Pero esto Es una oportunidad Esto también Es una oportunidad Miren como ha crecido El número de niños Menores De 10 años Y también De 15 a 19 Tanto niños Como niñas Bueno Demandarán Hoy Educación Cuidados Pero el día De mañana Si cogen Amor Por esta tierra Si les Hacemos sentir Que esta tierra También es suya Ellos van a Formar parte De la población De reposición Del día De mañana Y digamos Que ese Problemita Que teníamos Y que estamos Viendo Y que se va A dar Probablemente Podamos No solamente Patearlo Hacia adelante Sino de alguna Manera Suavizarlo Si se aprovecha Esta población Migrante Que significa Mano de obra Claro Es que si ya De pequeño En un futuro Ya se quedan Aquí Procrean aquí Y se va Aumentando Exacto Porque el problema Es cuando tú Recibes migrantes Adultos Que es el caso Por ejemplo De mis paisanos Mis paisanos Jamás se van A quedar Ellos siguen Pensando Allá El venezolano Es un país Tan rico Pero tan rico Que probablemente Muchos No quieran Quedarse Pero por lo menos De alguna Manera Podríamos Insertar Gente En edad De trabajar Si tuviéramos La oportunidad Para ello Hoy es un problema ¿Por qué? Porque estamos Incapacitados Para verlo Como oportunidad Porque para verlo Como oportunidad Tendríamos que estar Abiertos a la inversión Y decir Miren las oportunidades Que estamos teniendo Aquí Lo que ustedes Antes habían Invertido en Venezuela Vengan Inviértenlo en Ecuador Que aquí está Aquí está la misma Mano de obra Esperando un trabajo Ustedes están Abandonando Capitales Están abandonando Venezuela Vengan para acá Que aquí están Se van a encontrar Con muchas de las personas Que trabajaban Con ustedes ¿Ok? Entonces digamos Que Eso Eso En nuestra cabeza Eso no cabe Claro Entonces Ahí en ese Tendríamos que Dirigirnos Para ver Nuestra propuesta Para Buscar la manera En que esos Migrantes Se queden aquí Podría Podría Pensarse No tanto En eso Esto yo más bien Lo veo como un ejemplo ¿Ya? Esto es como un ejemplo De solución Que podría tener El país En el futuro ¿Qué es la solución Que tiene Europa? ¿Por qué tú Te fuiste para Italia? Porque había Oportunidades de trabajo Mi mamá Claro Mi mamá Porque había ¿Por qué? Porque había Oportunidades de trabajo ¿Por qué hay Oportunidades de trabajo? Así de simple ¿Por qué la gente Se va a España? ¿Por qué la gente Se va a Estados Unidos? ¿Por qué la gente Se va a Canadá? ¿Por qué la gente Se va a Australia? ¿Por qué la gente Se va a Chile? Entonces En algún momento Podríamos cambiarnos El chip Del cerebro Donde somos Los pobres Los que tenemos Que salir A buscar algo Porque Nuestro país Es demasiado pobre Y no nos puede dar nada A nosotros Somos los ricos Y más bien Podemos recibir Gente de otro lado Que mantenga Y haga crecer El ritmo De producción Del país Aunque nosotros Estemos envejeciendo Digamos que Entren a Renovar La población Que entren A rejuvenecer La población Que frenen El ritmo De envejecimiento Que la migración Negativa Nos ha venido Generando Desde años atrás Pero eso implica Tener otra visión ¿Ok? Eso implica Tener otra visión Ver las cosas Distinto Yo ayer Estaba viendo En noticias En televisión Algo que a mí Me produjo Arrabia Tristeza Frustración Se hablaba En un programa Creo que De Carlos Vera Las posibilidades De que los privados Y los municipios Inviertan En vacunas Importen Vacunas Y todos Los criterios Que escuché De técnicos En Quito Era de que Eso generaba Desigualdad Inequidad Porque los Municipios Más grandes Iban a inmunizar Primero Que los más Pobres Y no Todos se tienen Que inmunizar Igualito Entonces Yo pierdo El esfuerzo De los privados Pierdo El esfuerzo De los municipios Y en vez De reducir El problema Lo dejo En las dimensiones Que el gobierno Bien Pueda solucionarlo Y en este momento Estamos a la cola Mientras que Chile ya tiene Dos millones De inmunizados Nosotros recién Tenemos seis mil Todo ¿Por qué? Porque es que Hay que ser equitativo Es decir Uno no se puede Vacunar Si no se Se tienen que Vacunar todos O no se vacuna Ninguno Y si alguien Tiene los recursos Para hacerlo No puede hacerlo Porque eso Es inequidad A mí En este momento La equidad Me importa Un pepino Yo tengo Una pandemia Que tengo que Hacerle frente Y mientras Más Reduzco La población Vulnerable Es mejor Si se reduce Más en aquellos Que han tenido El dinero Para pagar Pues tengo Más dinero Del gobierno Para concentrarme En los más pobres Pues Pero no Tenemos ese Concepto De equidad Tenemos esos Conceptos Tan estúpidamente Metidos en la cabeza Que La solución Lo convertimos En problema ¿Cuál es la solución? Todos Hagan el esfuerzo Todos Hagan por su cuenta El esfuerzo Y el gobierno Se encargará Del residuo Pero no Eso es inequidad Entonces Es el chip Que tenemos Aquí metido En la cabeza Aquí estamos Viendo un problema No estamos Viendo la oportunidad Para los chinos La palabra Oportunidad Y la palabra Problema Son sinónimos Porque todo problema Genera oportunidades ¿Ok? Pero lamentablemente Nosotros no somos Capaces De ver el lado De la oportunidad Solamente Vemos el lado Del problema Entonces Bueno Esto La idea Es Darles a ustedes Una metodología De análisis Que no es más Que una metodología Estadística Una metodología De cómo podemos Graficar Entonces Hemos visto Distintas formas De gráfico Horizontal Vertical Graficar Las pirámides O graficar Los diferenciales Aquí ya no estamos Haciendo la pirámide Aquí estamos Viendo El diferencial Y estamos Viendo Dónde se ha Concentrado La población Generalmente Una pirámide